Fíjense en un detalle no menor que guarda relación con el horario en el cual se produce este atentado. Barrio Jara, España Pitiantuta, emblemático supermercado de ese barrio y de toda la zona, de mucho movimiento, todavía no había oscurecido. ¿Qué hacía Ederson en el estacionamiento de ese supermercado? La pregunta también que muchos se hacen de una zona bastante concurrida. Había llevado a la novia a la peluquería, la conocida cadena que se encuentra en ese sitio. Él se encontraba en la camioneta, intenta correr de los sicarios que llegaron a bordo de un vehículo color blanco. Sería un IST, llamativo del caso, y hablábamos de esto hace un momento. Hasta ahora no ha fallado un vehículo de tales características porque lo que se presume en estos casos es que el móvil utilizado, o el vehículo utilizado para perpetrarlo, por lo general suele ser abandonado. No, reportes de vehículos abandonados, hasta ahora no existe por parte de la Policía Nacional. ¿Lo siguieron hasta ahí? Allí lo ejecutaron. Les decía acerca de lo que referían los testigos. Sanlinas considerado, como decía Blanco, un capo narco de la zona de Pedro Juan Caballero. Tenía cuentas pendientes, aparentemente, con el primer comando capital. Y ese habría sido, por lo menos inicialmente, uno de los motivos porque nos hablaba de eso anoche la Policía Nacional. El 24 de marzo del año 2022, él ya había sufrido un atentado. Esto ocurría en Pedro Juan Caballero. Sicarios llegaron hasta el domicilio en donde residía y comenzaron a atacarlo a balazos. No sufrió heridas de consideración en ese entonces. Fue detenido e imputado por producción de riesgos comunes. Por eso es que estuvo un tiempo en la agrupación especializada hasta que logró su libertad. Si bien hasta ahora no existen elementos concretos que lo vinculen a este hecho, en su momento fue vinculado al crimen del periodista Leo Veras, supuestamente porque él se había molestado a raíz de algunas publicaciones en las cuales exhibió documentos sobre su doble nacionalidad. Pero la conexión nunca fue concreta y más bien la investigación y el juicio fue direccionado a Cachorro Blanca. Cachorro, efectivamente. Hay dos cosas blancas que también se comentan paralelamente. ¿Podría haber tenido también de Iguazú conexión con el crimen de la hija de Acevedo? No, ahí se hablaba no de una ave, sino de una fruta de color verde. Aguacate. Bueno, y lo otro de Yagumina, ¿este era el objetivo ya de Yagumina? No, él hizo inclusive una aclaración cuando se hablaban que se equivocaron de objetivo y que mataron a Marcos Capital y en ese momento inclusive habló para una radio fronteriza y dijo que él no estaba ahí, que él no estuvo en ningún momento en ese lugar y que él no tenía ningún problema. De hecho, que se comprobó por los audios filtrados que el problema de Yagumina Fe era otro. Ahora, sí, lo impresionante es que nunca se le comprobó absolutamente nada. Cuando se hizo los 14 allanamientos, una red de sicarios, gente con problemas en el Brasil, no se lo pudo imputar, no salió una orden de captura, porque en la casa alquilada por él y otra de las casas también, donde se encontraron armamentos y la vigilancia también, no estaba su nombre. Entonces no se pudo vincular a esta persona. Sí fueron detenidas, detenido Danilo Jiménez, que también es considerado un poderoso naño. Antes de seguir revisando los datos históricos, no más, Alexis, está el detalle de un auto blanco que sale inmediatamente después de cometido el asesinato. Muchos testigos estaban en shock. De hecho, una persona que me había avisado del hecho, le pregunto si grabó videos, porque salía del súper cuando observaba lo que ocurrió. Yo quedé en shock, no podía ni agarrar mi teléfono. La gente estaba asustada. Y fíjense en la cantidad de vehículos que se cruzaban por ese sector a la hora en que se producen el crimen. Si hablamos de daño colateral, pudo haber sido peor. Testigos refieren un vehículo color blanco, que aparentemente sería ese IST, que posteriormente escapa con dirección a la avenida General Santos. Toma dirección hacia la avenida General Santos a una excesiva velocidad. Por la forma en la que escapa, se presume y coincide con el testimonio de todos los que observaron este hecho. Ahora, siempre llama la atención la falta, o sea, que no tenía orden de captura. Siempre sale bien librado. Pese a los armamentos, pese a todo lo que se encontró ese atentado, no fue imputado.